Son las tres de la mañana Doy mil vueltas en la cama No me puedo dormir Solo pienso en ti Tu avión ya cruza el cielo Diez mil metros nos separan Si pudiera volar Y llegar hasta ti, amor Yo sería feliz No podré olvidarte Por más que te alejes de mí No podré olvidarte Será todo gris sin tu compañía No podré olvidarte Y tú cambiarás ¿Quién sabe por dónde andarás? Cuando el sol grille de nuevo La ciudad se pondrá en marcha Ya nada será igual Porque tú no estarás Aquí Solo pienso en ti Solo pienso en ti Sin ti no existe el sol No, dentro de mí No, dentro de mí Crecen ríos de lágrimas No, dentro de mí Sin ti no sé qué hacer No, no sé crecer Soy un hombre Soy un hombre sin nada No podré olvidarte Por más que te alejes de mí Por más que te alejes de mí No podré olvidarte 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 Gracias por ver el video